Realmente estamos viviendo un día muy especial, puesto que han comenzado a llenar la platea que va a ser la base del futuro Zoom que tiene planificado el Instituto. Así que realmente estamos viviendo este día con mucha alegría. Sí, la verdad que los trabajos no es que han comenzado hoy, sino que ya hace un poco más de 20 días que vienen trabajando. Sí, diríamos de la parte de la planificación, en toda la parte de arquitectura, todo lo que sea plano y todo esto, ya hace varios meses y en la ejecución de la obra, sí, alrededor de 20 días. Bueno, y hoy ya toda la parte compactada ya está hecha, ahora está la parte del llenado y el estucado, diríamos, ¿no? De lo que va a ser el playón del Zoom, digamos, que esto completaría la primera etapa de varias etapas que tiene el desarrollo de esta obra, ¿no? ¿Hay algún plazo estimado, Marcelo, para la finalización de este Zoom? El plazo lo va a imponer la economía, digamos, ¿no? Lo que sí está como estipulado en cuatro grandes momentos. El primero es este, la platea, el segundo es toda la estructura y el techo, el tercero, el cerramiento de toda la estructura y el cuarto, diríamos, una plaza seca que va a la esquina y una parte final, que la idea es terminar atrás con, bueno, con un parrillero, con baños, para que uno pudiera, como muchas veces tenemos con los chicos, con la familia, pequeñas cenas o fiestas, poder tener también las comodidades para poder tener el desarrollo de las mismas, ¿no? Un lugar, digamos, un perocito muy ambicioso, pudimos ver alguna maqueta que cuando quede, la verdad que va a quedar muy lindo y va a prestar un servicio importante por ustedes. Y la verdad que nosotros hace tiempo ya que estamos rondando los 500 alumnos y cuando tenemos actos en los cuales juntamos las dos divisiones, el único espacio que tenemos es la galería y realmente nos queda muy chica, digo, por tener como referencia el 9 de julio pasado, ¿no? Entonces, indudablemente que necesitamos un salón para, bueno, múltiples eventos y también para que los chicos puedan hacer educación física. De hecho, nosotros vamos al playón municipal, gracias a la generosidad de la municipalidad, gran parte del año, hacer educación física. En los meses más crudos, estos meses de invierno, la escuela alquila el salón de Club Velocidad, pero bueno, no tenemos un espacio propio para hacer educación física, para tener una cantidad de eventos que desarrollamos a lo largo del año. Así que, bueno, el Zoom este viene a darle concreción a un sueño y un anhelo y a una utopía hace un tiempo atrás que comienza gracias a las familias, a las empresas, a la cooperadora, a la gente que colabora, que empieza realmente a concretarse, a hacerse realidad.